Hola a todos y bienvenidísimos, pero bienvenidísimos a un nuevo vídeo. En este caso estamos aquí para reaccionar a otro videíto más del señor Pepín. El día que el dios Willy cocinó va a carecer totalmente de sentido y nada, vamos a meterle plomo. Este tío, como siempre, hace videazos, miniatura totalmente excelente. Y en este caso va a resumir, barra, a hablar del partido del Raimon contra el Otaku en la primera temporada de Inazuma en original, ¿no? Me he pasado de puta madre, me lo he pasado de puta madre viendo el vídeo del Raimon Tromente de Géminis, Inazuma Japón, Dragones de Fuego. Pues nada, piche. Amo de este. A ver qué tal está. Espero que no te fraude, ¿eh? Espero que no te fraude. Y que sea un videazo como siempre. Yo y la verdad es el like de antemano, porque yo confío. Y nada, pepín, piche. Pues, vamos a darle, ¿no? Vamos a darle, pepín. ¡Pepín! Meus, si yo llegase un día aquí y le preguntase a la parroquia cuál es el partido más duro de todo Inazuma Eleven, sé perfectamente que las respuestas serían en plan... Génesis. Royal Academy. Zeus. Emperadores oscuros. Jujacifera Inazuma. Sí, bueno. Vuestra respuesta era alguna de las anteriores. Lamento tener que comunicaros que estáis tripeando. ¿Habéis visto una serie distinta a la que vi yo? O tenéis el cerebro... ¿Eso qué coño? ¿Pero esto no me ha sacado? ¿Qué? ...que comunicaros que estáis tripeando. ¿Habéis visto una serie distinta a la que vi yo? ¿Eso qué es? O tenéis el cerebro frito de tanto jugar PlayStation. Pero no temáis, porque aquí estoy yo para refrescaros la memoria. El partido más duro de toda la puta saga es, sin duda, el Raimon vs. Otaku. Es que sea la puntopela, tío. Venga, chicos, por favor, dadme un voto de confianza. Dejad a vuestro home cocinar. ¿Cuándo os he fallado yo? ¿Cuándo os he fallado yo? Primero que nada, entendamos la situación. Semifinales de la fase regional del torneo Frontier, ¿no? Los pavos acababan de ganarle en los cuartos de final al Brain, uno de los equipos más hipeados de la primera temporada. Y no os voy a engañar, posiblemente el mejor partido hasta el momento. ¡Bastante clean! A estas alturas solo un equipo se interponía entre ellos y la revancha final contra la Royal Academy. Son facturas, ¿eh? El partido contra el Brain es de los mejores partidos de todo Inazuma Eleven 1. Vale, Inazuma Eleven entera no, no nos flipemos. Pero Inazuma Eleven 1 en sí es muy buen partido, pero muy, muy buen partido. El encuentro esperado, aún encima con el Flamas lesionado. Esta semifinal tenía que ser GOF, cabrón. Y me hubiese encantado que grabasen mi cara cuando nada más empezara el capítulo, los pavos se van a investigar al otaku a un maid café. Así es, chicos, habéis oído bien. Si existe un capítulo de Inazuma Eleven dirigido a las personas que viven en el sótano de sus padres, desde luego tiene que ser este. Y yo... no... Mírame, huome marquiños. El cabrón estaba como un mandril. Este tío se le puede sacar de casa, no sabe estar en los sitios. No como el dios... Sí, en verdad, es la mítica, en verdad, ¿eh? Siempre tienen el mismo outfit barra misma skin, ¿no? Persona que viven en el sótano de sus padres. Siempre, siempre, siempre... Huelen fuerte, ¿eh? Siempre, siempre coinciden. A lo mejor no, ¿eh? A lo mejor no. En el 99% de los casos sí. Solo coincidir persona que huele fuerte y que no sale mucho, ¿eh? Cuidado. Cuidado con quien te diga. Vivo prácticamente solo en el sótano de mis padres. Cuidado. Tengo muchos colegas que tienen el típico sótano grande, que tienen ahí su sofá. Ah, yo prácticamente vivo solo, ¿eh? Mira mi sótano. Cuidado. Cuidado la gente que tiene sótanos en casa de sus padres. Cuidado con la gente que no tiene un cuarto y ya. Cuidado... Que me estaba de puta mal el sótano, y más quisiera yo. Claro. A mí eso me lo das ahora y tú dices... Vale. Pero cuidado si me lo dabas a los 14 años, ¿eh? Lo mismo no hubiera tocado... No hubiera tocado césped, ¿eh? Cuidado. Willy, que estaba como pez en el agua. Míralo, desbordando tranquilo. Mariscal Bot. ¿Cómo que Bot? O sea, claro, yo te voy a decir... Pana, ¿qué pasa, pisa? Bienvenido, hermano, no sé qué, no sé cuánto. Escúchame, escúchame. Tú no puedes entrar en, ¿eh? Tú no puedes entrar en el canal de tu streamer favorito, ¿eh? Y además no streamer tiene el tema favorito, no de tu streamer favorito. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Venga, dime que hay natuver ahí de Murcia. Dímelo, dímelo, dímelo. Dímelo. No, no, dímelo tú. Que hay natuver ahí de Murcia y te ha avisado. No me digas, ah, Calice, neo. Esa gente iba ahí. No, no, que hay natuver ahí de Murcia y te ha avisado. Y he quedado contigo ahí las dos veces ahí, el tío duro, no sé qué. Escúchame. Ninguno, ¿eh? Ninguno. Aquí está el real, ¿eh? El real. En la nueva condomina. Ahí está. Ahí está. Fuera esconde. Mentira. No cuenta tampoco. ¿Por qué? Pues porque no y ya está. ...idad y odio hacia las mujeres a partes iguales. Y dígame, ¿qué va a tomar el señorito? Ya voy. Nah, el menú es historia de la ficción. Por favor, póngame una soda. ¿Qué traje de baño más ajustado? Peggy 7. ¿Qué? ¿Cómo? Soda, ¿qué traje de baño más ajustado? Chocolate calentito. Bebiendo con las doncellas. ¡Qué emoción! Té de hierbas. Corazones unidos. Té de jazmín. Amado mío. Té con leche. Latidos en rosa. Zumo de naranja. Me dejas la garganta seca. Cuidado. Té verde. Una conmovedora lección de profesor a alumnos. Mira, yo no sé si yo aquí soy un mal pensado, si... No sé, si soy gilipollas. Me dejas la garganta seca. Conmovedora lección de profesor a alumnos. Café súper fuerte para despertar bien a nuestro querido amo. ¿Qué traje de baño más ajustado? Peggy 7. Después eso. Viendo la impresionante energía misógina que emitía el dios Willy. Y los colegas estos se lo llevan al mítico sótano y empiezan a friquear a más no poder. Diría que estaban empezando a oler mal si no fuera porque yo soy igual. ¿Quién los puede culpar? Pero si es la papunje. A ver, claro. Es que una cosa es tener tus figuritas, tus cosas, tal. Pero cuidado con los sótanos. Cuidado con los putos sótanos. Mucho cuidado. Estoy insistiendo. Mucho cuidado con los putos sótanos. Yo soy un friki de tres pares de cojones. Mis cosas, no sé qué. Pero cuidado con el puto sótano si te lo dan cuando tienes 13, 14 años. ¿Qué coño? Si desde chico te has tirado en tu sótano. Son gente que huele fuerte en general, ¿eh? No tiene por qué. Pero cuidado. Mucho cuidado. Que es la mítica consola que salió hace 10 años y que tuvieron que retirar por falta de ventas. Dios mío, qué faltiño estás de un polvo, meu. Finalmente llega el día del partido y este episodio es increíble porque el tren de la misoginia no se detiene. No les bastaba con poner a las tías a cocinar. Mira, del partido de Otaku la gente puede decir lo que quiera. Pero otra cosa es totalmente innegable de que son de los capítulos más entretenidos de ver. O sea, te lo pasas bien viéndolo. No hay más. Ahora las quieren vestir de mates. Y por favor, atentos a esta interacción. Todas las gerentes de los clubes deportivos deberán llevar un vestido de doncella. Son las reglas. ¿Quién es el gracioso que ha hecho esas normas? El jefe. No, digo, el entrenador. Nah, nah. Este tío... Es que este tío, Guillo, en plan... En verdad es súper turbio, ¿eh? O sea, un tío de 50 tacos, barriga cervecera, que está comiendo sandía, ¿vale? Comiendo puta sandía, mirando un partido de fútbol y dice que todas las gerentes... Todas. Tienen que llevar vestido de doncella. Yo no sé, la verdad. No sé qué pensar, ¿eh? O sea... Peggy 7, chicos. Peggy 7. Dios, Dios. Este tío... Sí, sí, es la voz de Sky. ¡Puto padre! Y efectivamente, así lo hicieron. ¿Para qué están las gerentes si no es para cocinar? Y vestirse de sirvientas. ¡Qué grande Inazuma! Divirtiendo y educando a toda una generación simultáneamente. Y se nota que los otakus son unos gamers de pura sangre, porque ahí empezaron a speedronearse una orden de alejamiento. Pero a Marquinhos y al Flamas no les estaba haciendo gracia que les joseasen a las minas. ¿Y quién los puede culpar? Si ya de normal el equipo es un campo de nado. El partido empieza y por favor mucha atención porque lo que ocurre ahora es legendario, ¿eh? El canijo este se hace un Robocop, le pasa al man este, se le acerca el Femboy, le cuenta su puta vida, le hace la de Messi y final de la primera parte 0-0. Y vosotros diréis, joder Pepín, no me seas vago, habla un poco más de la primera mitad, échale ganas, cabrón. ¡Esto es la primera mitad! Literalmente no hay nada más. Los que hicieron el anime querían acabar el partido en un capítulo y no se la pudo chupar más a tomar por culo. Créedme que yo me estoy haciendo tantas preguntas como vosotros. Eso sí, tremendamente basado. Es que literal, la primera parte es literalmente, es hecho, sí. Del otaku viciando con la de ese en el descanso, qué pilares. La segunda parte empieza y los otakus loquean. Se tiran para arriba a toda hostia como si el opening fuese a empezar a sonar para ellos. Le pasan el balón a la banda y... ¡Oh, no! Peixe, ¿pero qué haces con esa bufanda? No eres mewamesh aún, ni te atrevas. Pero bueno, hay que admitir que el tío sabía aplicarlas. Iba corriendo con las manos para atrás haciéndose unas gufiaposes. Y tenía posiblemente la super técnica más épica de la serie. El peruanito le roba el balón, pero Plot Twist era una puta sandía. Poco la falsa. Super técnica mítica, ¿eh? Super técnica mítica. Sí, ni puta idea. Y quizá me he precipitado diciendo que esa era la super técnica más épica porque el manín este coge al Plastidecor y le mete una zapateada al balón. Y ya está. Y honestamente, no me voy ni a molestar en explicar cómo va a rendir Marquinhos ante esta situación. Si el marcador va a 0-0, mejor cámbialo por un maniquí del Decathlon. Porque el cabrón no va a parar ni un avión de papel. 0-1 para el otaku. Los cabrones del otaku meten el autobús atrás. Pero que bien se deshace de ellos como de una tapa de calamares. Es verdad, lo del puto Mark. Qué coraje, ¿eh? Qué coraje lo del puto Mark. Y yo, o sea, ¿cómo coño no te vas a parar eso? Bateo total, bro. Bateo total. Que la pelota va más lenta, bro. Que... Más lenta, uf. Es que iba a hacer una comparación muy fea. Nada, nada. Nada, nada, la comparación la olvidemos, pero va muy lenta la pelota, ¿vale? Que eso y después remata de hielo. ¡Oh! O sea, no, no. Es que literalmente se me inventa... ¡Ah! ...poses de Power Ranger y empiezan a mover las piernas de la forma más... Que es total, páralo tú. ...simple para levantar una polvareda. El andaluz les aplica un remate dragón, pero cuando se deshace el humo el balón está fuera. ¡Qué cojones! La intentan un par de veces más, pero no hay manera. La trayectoria es buena, pero siempre acaba fuera. Pero ¿qué coño está pasando? Atención, todos al tren. El Espreso Taco está a punto de partir. Destino la victoria, destino la victoria. ¡Me... Dios. Y aquí es cuando el Dios Willy decide deleitar al equipo con su sabiduría. Esa era la respuesta. Los manes estaban moviendo la portería para que la bola no entrase. Y chicos, os voy a ser sincero. Podría decir algo relacionado con el árbitro, pero no creo que mi comentario le hiciese justicia a la vorágine de surrealismo que estamos presenciando ahora mismo. ¿Qué cojones es esta serie? Pero el Dios Willy ya se siente hastiado de este pequeño encuentro entre mortales. Quiere acabar ya, el partido ya no lo entretiene. Y pide el puto balón. Y si nunca habíais visto al todopoderoso cocinar antes, os recomiendo que os pongáis las gafas de sol o os toméis unos sedantes. Sí, coño, el culo de ti Willy juega a pesar de todo el puntero. Porque nos vamos a someter a bastante lucidez aquí. Le llega el cuero y el tío ni siquiera necesita maniobrar con el balón. El tío regatea a base de rostear a la gente. ¡No pasarás de aquí! ¿Pero qué vas a parar con el fularcito ese? Que pareces el meme de Dallas Review. ¡Sí, hay que detenerle! ¿Y por qué me detienes primero ese diabetes tipo 2? ¡Todos juntos, confusión al máximo! ¡Es la técnica definitiva de los otakus! Y la técnica definitiva de buscar trabajo, te la sabes. El equipo está inhabilitado gracias al Dios Willy, pero el portero sigue activo y listo para mover la portería justo en la cara del árbitro. Y efectivamente, el andaluz se tira al remate dragón. El guachín pone la portería, pero no os preocupéis. Porque ahí está el señor para sacrificarse por todos nosotros. Murió por nuestros pecados. Los paralelismos son evidentes. Gol para el Raimon. Marcador 1 a 1. Y los del otaku sufren el desarrollo de personaje. A partir de ahora serán buenos hombres. Se acabó lo de hacer trampas y grumear a niñas de 13 años. Sin embargo, esto quiere decir que el partido está más acabado que Boruto. Esto es victoria para el Raimon pedo de libro. Sí, básicamente, el remate dragón y a tomar por culo. Y ya no hace falta más trampa ni polla. Disculpen por el parón con las subidas. Estuve de viaje unos días y se me atragantó un poco este vídeo. ¡Ja! ¡Ja! Y yo, pues, videazo de nuevo, ¿eh? Videazo de nuevo. Es que no... No hay más, bicha. No hay más. Literalmente, no hay más. Te he dejado el like. Pues, bicha, es que... ¿Qué te voy a decir? Menos que os lo haya dicho ya en los anteriores vídeos. Hacemos buenos vídeos, piche. Ole que ole que ole. Y nada, hermano. Que no tenga ningún tipo de sentido. Pues ya está, piche. Sigue haciendo más vídeos de Inazuma. Aún me queda reaccionar al vídeo este de... El día que Sound se solapeó al Raimon. Es el único vídeo que me queda de Inazuma por reaccionarte. Pero, como os digo, como le digo a la gente del YouTube. Deja mucho apoyo, piche. E iré trayendo más reacciones del pepín. En general. No solo Inazuma. Ojo, cuidado, ¿eh? En fin, señores. Como os digo. Like, suscribiros. Y abajo en la descripción tenéis mi canal de Twitch. Y que no tenga ningún tipo de sentido. Nos vemos, YouTube. Bye, bye. ¡Ole! Venga. ¡Hasta luego, cojones!